Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Llangreu destine una partida de dos millones de euros de su remanente para la recuperación de las piscines de Pénjamo, estarían en disposición de habilitar la partida económica correspondiente. Muchas gracias, señor Palacios. Señor diputado, en la Consejería somos conocedores de que el Pleno del Consejo de Llangreu aprobó el pasado mes de Xunetu la reserva de remanente para la recuperación de las piscines de Pénjamo, piscines que, como sabes, son de titularidad económica y que lleven ya muchos años, pues ya es sufriendo en las antiguas instalaciones un gran deterioro que obliga a tener un cerramiento perimetral con prohibición expresa del paso al interior del recinto por motivos de seguridad. Y gustaría aprovechar esta intervención para señalar otra vez que dicho cierre ya fue varias veces roto, una, la última recientemente, hay unos dos o tres días, roto en actos vandálicos que suponen no solo un quebrantamiento de la prohibición, sino una grandísima imprudencia e irresponsabilidad. Dicho esto, permítame que recuerde que desde comienzos de esta legislatura venimos explicando desde la Consellería cómo, después de hacer una visita a las instalaciones deportivas de la reguera en Llangreu, junto a técnicos y con el Consejo de Llangreu, para comprobar el estado de las instalaciones, también surgieron de yesdudes sobre la posibilidad de poder ejecutar obres por las dificultades que tiene la zona. Estos datos son conocidos por todos y todes. Y también, y he conocido por todos, la fuella de ruta de la Consejería en este aspecto. La Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo fixa una solicitud de informe, como usted bien conoce, a la Federación Hidrográfica. Y en ese informe señalase cómo el reguero del Fresno se atopa parcialmente entubado por dos tubos de formigón que, en de ellos puntos, colapsaron y que tienen muchas roturas. Por uso, repito un poco el extracto de este informe, que concluye que, entre posibles actuaciones edificatorias que quieran llevarse a cabo unas piscines y zonas recreatives de Pénjamón, con que alterse y nada habrá que tenerse en cuenta estas consideraciones, que les resume también porque creo que ya salieron en más ocasiones. Va a ser menester y elaborar un estudio hidráulico del reguero del Fresno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la normativa de revisión del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental en relación con la apéndice 14 del mismo cuerpo normativo. También dice que las conclusiones del estudio anterior van a determinar la futura propuesta de ordenación y o ejecución del ámbito, que, en la medida de lo posible, habrá procurarse una recuperación ambiental del calce, proponiéndose la ordenación hidráulica del reguero a cielo abierto, la allineación de los edificios. Nueves tienen que respetar, en todo caso, el calce y la zona de guarida, y con que alterse y nada también dicen que no van a poder realizarse ningún tipo de actuación en la zona de guarida del reguero, a no ser que resulte conveniente o necesario para el uso del dominio público hidráulico y para su mantenimiento y restauración, según el artículo 7.3 del reglamento de dominio público hidráulico. Bueno, con este informe coincidirá conmigo que ya era obligado hacer el dicho estudio del que ya se nos dice que va a determinar la futura propuesta de ordenación y o ejecución del ámbito, y que no podemos odiar esta propuesta, y que no podemos odiar esa propuesta a la ordenación hidráulica del reguero a cielo abierto. Señora consellera, la pregunta es clara y concisa. Por eso, y pediría una respuesta clara y concisa. El Ayuntamiento Villangreu va a destinar una partida de dos millones de euros de la sorre manente municipal para la recuperación de las piscinas de Pénjamo. Queremos saber si el Gobierno de Asturias tiene la voluntad de habilitar la partida económica correspondiente para completar esa inversión del Ayuntamiento Villangreu y realizarle sobres que permitan volver a poner núsules instalaciones y el complejo deportivo y de ocio de Pénjamo. Si el Gobierno de Asturias tiene la voluntad política de facelo. Les doy respuestas hasta ahora, señora consellera, no aclaren ninguna de nuestras dudas. Más bien, parece que ustedes no piensen ni tienen ninguna voluntad política en destinar dinero algún al complejo deportivo y de ocio de Pénjamo. Pedimos que nos explicase si existe dinero para la instalación después de que el Ayuntamiento Villangreu acordase destinar dos millones de euros de la sorre manente y la su contestación, señora consellera, hasta ahora fue que enviaron un estudio realizado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Pedimos, sí, el pasado 4 de agosto, la copia completa de ese estudio hidráulico del arroyo El Fresno, que parece ser el elemento esencial en estos momentos, para decidir si se puede hacer de alguna cosa o no. Estamos esperando. Sabemos que por el proceso administrativo del parón de agosto estará a punto de llegarnos y ahí podremos, pues, de alguna manera estudiar el contenido, que parece que ya es lo importante en este momento, ¿no? De todas formas, ustedes están hablando permanentemente de ese estudio, pero no comprometen ni expresen la su voluntad política de si ese estudio y es positivo permite la posibilidad de recuperar las piscines si van a habilitar ustedes una partida económica. Es ahí lo que venimos a preguntar, ¿no? Quiero recordar también, señora consellera, que 5.000 vecinos y vecines estamparon la sofirma desisiendo la recuperación de estas piscines abandonadas. Pareciera, señora consellera, que aquí hoy tiene usted la posibilidad de desmentir que el Gobierno de Asturias no tiene ninguna voluntad de hacer nada en Pénjamo y ni tiene reservado dinero ni piensa en destinalo. Tiene la oportunidad de desmentirlo y decir que sí están dispuestos y dispuestas a llevarlo a cabo. Pensamos que hay demasiada opacidad y oscurantismo en este tema y no porque empezará ahora, sino que llegue el camino normal desde 2010 donde nadie da explicaciones, ¿no? Y tememos que utilicen ese estudio y los informes técnicos para no hacer nada y desear que todo acabe de derrumbarse definitivamente. O, en todo caso, a llargar esto lo máximo para que ese remanente del Ayuntamiento Iangreu no se pueda aprovechar para hacerlo. Después de la presión ciudadana y las iniciativas que venimos trayendo aquí de Podemos Asturias respecto a las piscines de Pénjamo en esta Junta General, ahora parece que todo se va a decidir en base a informes técnicos que esperamos conocer. Lo que ocurre, al fin y al cabo, con las instalaciones deportivas y ocio de Pénjamo y un símbolo más del abandono y de la falta de compromiso del Gobierno de Asturias con el Valle del Lalón, con la inestimable colaboración, en este caso, el Gobierno socialista de Iangreu que intentó, por todos los medios, boicotear el destín de parte del remanente municipal para recuperar las piscines. Que hay que recordar que esas piscines cerró el Partido Socialista en el año 2010 en contra de la opinión de vecinos y vecines. Señora consellera, como hoy pide la Asociación Sociocultural, el Huesperón y las cinco mil personas que apoyamos con la nuestra firma, recuperen el Complejo Deportivo de la Reguera, Pénjamo, tanto los vasos exteriores como el edificio y todo su entorno, así como los canches deportivos. Recuperen este complejo integrándolo en el medio natural que lo envuelve de forma responsable y respetuosa con el mismo, incluyendo el Arroyo y el Fresno. Un complejo que sirva, como siempre sirvió, para disfrute de la ciudadanía de Iangreu, del Valle del Lalón, de Asturias y de todas las personas que vengan a visitarnos o a hacer turismo a la nuestra tierra. Muchas gracias. Mire, estamos llamando constantemente a Hidrográfica, que son los que tienen ahora el estudio hidráulico, que ellos mismos nos pidieron hacer. Mandamos el estudio hidráulico porque ellos remitirán de ahí un informe y sobre ese informe lleguen los pasos que nosotros tenemos que hacer, señor diputado. Esos son los pasos prescriptivos. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones ni sobre el presupuesto actual, por supuesto, ni sobre la ley de presupuestos del año viniente, sin tener previamente ese informe que Hidrográfica remitirá o faerá no llegar sobre el estudio hidráulico del Arroyo del Fresno y que, como el estudio hidráulico, aquí leí unos extractos, usted recibirálo probablemente hoy o lo que se tarde, ¿no?, las horas que se tarden en el plazo adecuado y podrán verlo, pues, tranquilamente. Y un estudio hidráulico complejo en el sentido en que ya es muy técnico, pero que, al fin y al cabo, llega a unas conclusiones y las conclusiones parece ser que la conclusión más evidente ya que el calce del río va a haber que sacarlo porque, si no, construir sobre un calce que está soterrado y viello parece que no genera inseguridad. Pero seguiremos aportando la documentación según nos vaya llegando y, en ese sentido, seguiremos tomando las decisiones oportunas al respecto.